Música Muy buenas noches Para todas, para todos Llegamos a ir un poco de voz porque estaba bastante frío arriba de la camioneta Pero felices, felices, contentos Contentos de tanta alegría Contentos de tanto respaldo Contentos de seguir transitando el departamento de norte a sur y de este a oeste Y seguir recibiendo este afecto y este cariño Después quiero agradecer profundamente Y quiero agradecer profundamente a los tres alcaldes, candidatos a alcaldes Que están hoy acá conmigo Que los tres han hecho el esfuerzo y los tres están trabajando y luchando Cada uno con sus ideas, con sus propuestas Pero con el respeto que nos merecemos todos Como yo lo pedí al principio de campaña Porque lo nuestro no es agraviar ni insultar a nadie Si no es proponer 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 y después cumplir Porque no es solo proponer Y después olvidarnos de las promesas Yo quiero Nosotros Lo que venimos a pedirles Es que redoblen el esfuerzo Redoblen el esfuerzo y el trabajo Porque lo primero Lo primero Lo primero Es que la alcaldía sea del partido nacional ¡Bien! Eso es lo primero ¡Bien! ¡Buena, Wilson! Eso es lo primero Y yo creo que en ese esfuerzo Lo tenemos que dar todos juntos Nosotros en lo departamental Ustedes en lo local Nos quedan Cuatro días Cinco días de trabajo De esfuerzo Tenemos que convencer al amigo Al familiar Mostrarle las propuestas Yo creo Hola Nosotros En todos estos días Hemos tratado de transmitir Ese afecto Ese cariño Pero en definitiva Lo que andamos haciendo es Pidiendo un voto de confianza Lo que estamos es Pidiéndoles Hoy a los isabelinos Y todo el tiempo A los tacualboenses Que nos den una confianza La confianza Es lo más hermoso Que puede recibir una persona Cuando recibe la confianza De otra persona Pero más lo es Aún para el político Por eso La confianza es Sumamente importante Para nosotros Pero cada confianza Que ustedes nos depositan Nos genera una responsabilidad Y esa responsabilidad La asumimos con cariño La asumimos con afecto Y créanme Que cualquiera sea De los tres alcaldes Que hoy me acompañan Que sea alcalde Vamos a estar al lado De cada uno de ellos Y juntos Todos después Para tratar de ayudarnos Para que Paso de los Toros Tenga Más equidad social Más vivienda Más educación Más salud Más servicios Mejores servicios Y ese va a ser el esfuerzo Y ese va a ser Nuestro desvelo Con honestidad Con capacidad Y nosotros vamos a ser Garantes de todas Esas acciones Por eso El agradecimiento Nuevamente A los tres candidatos Alcaldes Y el agradecimiento A ustedes Por esa confianza El agradecimiento Por el respaldo Por el trabajo Por el esfuerzo Por el apoyo Por todo lo que vienen Generando En toda esta campaña Que se ha hecho Muy extensa Y créanme Que en cada voto En cada responsabilidad Que ustedes nos generen Se los vamos a devolver Con obras Con servicios Yo creo Y lo digo de corazón Que hay un Paso de los Toros Mejor por vivir Y que lo mejor Es lo que aún resta por venir Así que a trabajar A luchar Hasta el triunfo Hasta el triunfo Si Dios quiere Arriba Arriba con el trabajo Con el esfuerzo Que se esfuerza No vale la pena Hasta el triunfo Si Dios quiere Arriba con el trabajo Arriba con el trabajo Gracias.